Hablemos de resultados con Graco. Participación ciudadana. Compromiso por Morelos. Un espacio donde tu voz cuenta. Un espacio donde tú preguntas. Tú propones. Esto es... Hablemos de resultados con Graco. Un espacio abierto a la ciudadanía. Un programa donde jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores comparten un mismo espacio para construir un mejor Morelos. Hablemos de resultados con Graco. Una serie de dos programas al mes con una duración de una hora cada uno. Un programa en residencia oficial. Un programa itinerante. Un programa donde el invitado especial eres tú. Ahí podrás interactuar y cuestionar a nuestro gobernador sobre lo que acontece en nuestro estado. Transmitiremos en vivo a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Facebook, Twitter, YouTube y Periscope. Interacción de nuestro gobernador a través de las redes sociales. Esto es... Hablemos de resultados con Graco. ¡Gracias por ver el video! Hablemos de resultados con Graco. Esta es una oportunidad para refrescar el diálogo, para compartir nuestros éxitos, nuestras preocupaciones, para seguir trabajando juntas por Morelos. Es un gusto estar aquí y empezar una dinámica de preguntas y de respuestas. Hablemos de resultados con Graco, una oportunidad que no nos podemos perder a través de las redes sociales. Los invito a todos a que nos sigan en el Facebook. En el Facebook nos pueden encontrar con resultados con Graco. En el Twitter es arroba habla con Graco. Estamos listas para dar inicio a un encuentro, a un diálogo, a muchos resultados que el día de hoy vamos a tratar de resumir para aprovechar el tiempo y seguir conversando. Hemos conversado con varios sectores de la sociedad, de la población, del Estado y hoy es muy especial estar con las mujeres, en un mes que seguimos todas sintiendo esta necesidad de continuar el camino a la equidad, a la justicia. Este gobierno nos está dando resultados. Hemos platicado hace un momento de las secretarias, por ejemplo, pero ahora quiero compartir con ustedes un video. Síganos todos y veamos este video en el que vamos a hablar de el valor de la mujer y el empoderamiento femenino. La visión Morelos fue avalada por los ciudadanos y es un proyecto de cambio. En Morelos, hoy se está escribiendo una nueva historia en beneficio de miles de morelenses. En este gobierno, sabemos que la mejor inversión que podemos hacer es en el bienestar de las familias morelenses. Y lo hemos hecho con igualdad, porque todos los morelenses merecen las mismas oportunidades para una mejor calidad de vida. Por eso, como nunca, le hemos dado un impulso a los programas de beneficio social. Igualdad de género. En cuatro años, cumplimos el objetivo de cerrar la brecha de la desigualdad, promover la equidad de género y fortalecer las relaciones sociales de las comunidades. En nuestro gabinete, las mujeres encabezan casi el 50% del gobierno del Estado. Las Secretarías de Desarrollo Social, Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, Trabajo, Turismo, Obras Públicas, Contraloría, Salud, Instituto de la Mujer, Instituto Morelense de Radio y Televisión, Instituto del Deporte e Instituto de Crédito, así como la Oficina de la Gobernatura. Morelos sentó un precedente al contar por primera vez con una participación histórica en el número de mujeres que fueron electas para la conformación de los cabildos municipales, gracias a la implementación del principio de paridad de género. El índice de mortalidad materna disminuyó 76% de 2013 a 2015, el más bajo del país, cumpliendo así un objetivo del milenio de Naciones Unidas, 99% de los partos con asistencia de personal calificado en instituciones de salud. La participación de las mujeres y su impacto en la economía es innegable. Para garantizar el derecho al empleo digno, con empresas de la mujer morelense, las jefas de familia se han convertido en emprendedoras y han cambiado su vida. Hemos asignado más de 200 millones de pesos de inversión semilla, focalizando prioritariamente en los municipios con mayor índice de riesgo social y en beneficio de más de 13 mil jefas de familia y el apoyo a más de 3 mil 500 proyectos de micronegocios. Es una política de equidad de género para el empoderamiento de las mujeres. Se proporciona acompañamiento, capacitación en educación financiera y modelo de negocio a 3 mil 500 mujeres para el buen funcionamiento de cada proyecto. Como segundo impulso de manera grupal, en 2016, 167 proyectos de empresas de la mujer morelense lograron tener acceso a créditos por un millón de 137 mil pesos, recursos de Fondo Morelos que han servido para ampliar y fortalecer sus actividades productivas. En Morelos hemos dicho que lo que no se nombra no se reconoce. Por ello, es nuestro principio atender la declaratoria de alerta de violencia de género. Junto con los tres poderes y niveles de gobierno, constituimos el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario para el Seguimiento y Evaluación de las Acciones Emprendidas. El primero de septiembre de 2015 se envió al Congreso local la iniciativa para reformar disposiciones de 21 instrumentos jurídicos en materia de violencia y perspectiva de género. Reformas aprobadas el 6 de octubre de 2015. Contamos con la Unidad Especializada de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica y está en marcha el Centro de Justicia para las Mujeres que brinda atención multidisciplinaria. La aplicación Móvil 911 cuenta con un ícono de atención con ocho delitos de violencia de género. Pusimos en marcha una campaña de cero tolerancia a la violencia. Impulsamos campañas globales como el Mes Rosa para prevención del cáncer y el Mes Naranja, ya que el 25 de noviembre es Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La equidad de género es un componente transversal de nuestras políticas públicas. Así avanzamos consolidando una sociedad de derechos en Morelos. Visión Morelos. Cumpliendo compromisos. Vamos a empezar a platicar. Vamos, estamos reunidas porque hablamos de resultados con Graco. Y ahora sí, estamos listas para las preguntas. Y vamos a recordarles. Se paran, se presentan y empieza el diálogo con Graco, que está aquí con nosotras. Hola, Graco. Buenos días a todas. Primero quiero decirle que a mí me da mucho gusto estar así, frente a frente. Con usted, porque habla de que su administración tiene esta preocupación por mantener una cercanía con la ciudadanía, con servidoras públicas, que finalmente somos quienes nos enfrentamos ahí como a los catorrazos, en el día a día. Yo vengo de servicios de salud, vengo del Centro Sigue Cuernavaca, ahí atendemos, yo personalmente desde hace 15 años, a mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia, principalmente violencia familiar o sexual. y veo día a día la realidad a la que se enfrentan estas usuarias, a pesar de las acciones que se han implementado por medio de CEPASE, a pesar de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, a pesar de que intentamos, al menos en esta unidad, ser impecables en la aplicación de la NOM 046. La realidad, y por lo que yo me siento muy feliz de poder tenerlo aquí enfrente, es porque sí quisiera acercarle a lo que seguimos enfrentándonos, el personal que estamos en este centro. Sí vengo a acercarle un poquito a la realidad de estas usuarias, que se siguen enfrentando a muchos obstáculos por medio de las instituciones que deberían impartir justicia, que deberían de considerar y de ser sensibles ante su condición de víctimas. Seguimos teniendo chicas, adolescentes, que tienen que cursar con embarazos y concluir embarazos producto de violación. Seguimos teniendo ahí a víctimas que están en procesos legales eternos, suplicando la custodia de sus hijos, después de ser víctimas de una situación de violencia, están disputándose la custodia de sus hijos con los agresores, están suplicando y mendigando pensiones alimenticias a los agresores, están suplicando justicia. En 15 años que yo estoy ahí acompañándolas diario, las acompaño diario, intento hacerlo de manera profesional, de manera humana, de manera ética, entiendo que es un problema de salud pública, entiendo que es un problema estructural global, pero su administración podría tener medidas mucho más efectivas, mucho más reales para las víctimas. Si usted platicara algún día con una víctima, hay aquí víctimas que vienen del Instituto de la Mujer, que ya han logrado un proceso de empoderamiento, ellas le pueden decir qué tanto han recibido por parte de las instituciones. Seguramente, y yo le puedo decir que en Centro Sigue Sí, acompañamos los procesos de empoderamiento de estas mujeres. Yo misma como mujer, como servidora pública, me enfrento a muchas situaciones en donde se invisibilizan muchas cosas. Yo no nada más trabajo en salud, yo tengo un consultorio privado, yo atiendo y cuido una casa, un niño, y todas estas situaciones son invisibilizadas, son triples o cuatruples jornadas. La condición en la que vivimos las mujeres en el Estado no son tampoco de aplaudirse. Si bien ha habido avances, yo creo que falta mucho, falta mucho realmente del señor gobernador, y creo que si las personas que están en puestos estratégicos tuvieran la preparación, tuvieran una carrera institucional, tuvieran una perspectiva de género y el interés de aplicarla y transversalizarla en sus instituciones, la cosa y la realidad para las mujeres en el Estado sería mucho muy diferente, porque llegan ahí y no saben, no se enteran, no se sensibilizan y la cosa sigue como está. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Paola Ocampo. Paola. Paola, tienes razón, y tienes 15 años en el servicio público, pero yo quisiera preguntarte si no observas que hay un cambio en tus 15 años de servicio público en esta área tan importante, en un gobierno que nombra las cosas como son. Porque la gran diferencia en políticas públicas es cuando las cosas no se reconocen, aunque se hagan, cuando se visibilizan, y ¿cuál es la visibilización que tú me planteas que crees que no ha habido? Que un gobierno asuma la alerta de género. Asumir la alerta de género fue una lucha de mucha resistencia del gobierno pasado porque las cifras de feminicidios que me llevan a mí a aceptar la alerta de género venían del sexenio anterior, no acreditadas en un sexenio que comenzaba al segundo año. Era notable el número de víctimas que tenían desde el 2010. Entonces, nosotros dijimos si aceptamos la alerta de género. Porque los gobiernos piensan que aceptar la alerta de género va en detrimento de su prestigio. No, señor. Es aceptar y nombrar lo que existe. La encuesta que hicimos nosotros al principio del gobierno nos dio un dato que yo hice público, un dato notable. De cada 10 mujeres, 7 sufren violencia. Física, psicológica o de culturalmente un maltrato cotidiano. ¿Qué hemos hecho nosotros? Y voy a decirlo porque lo hemos hecho. Reconocer la alerta de género. Y esto implica que no sea el gobierno del Estado, sino los municipios, la Procuraduría, el Tribunal Superior de Justicia, las y los diputados, quienes asumamos conjuntamente el tema de violencia de género. No es un tema particular del gobierno del Estado. Es un tema de las instituciones. ¿Y qué encontramos en las instituciones? En la Fiscalía, mujeres, Ministerio Público, cuando llega una mujer violentada, la trata como si fuera hombre el Ministerio Público y le dice, pues, ¿qué hiciste, hijita? Mira cómo vienes, muchacha, esa minifalda. Ya no digamos que lo diga un hombre que está acostumbrado a despreciar lamentablemente a una mujer como un fenómeno cultural, sino el hecho de que lo hagan mujeres también a mujeres. Entonces, hemos empezado un código de conducta con la alerta de género donde una mujer violentada es una víctima que hay que atender. Y es un cambio cultural. Hemos tenido que cambiar ministerios públicos. El fiscal ha cambiado casi el 40% de los ministerios públicos porque estaban acostumbrados a ese maltrato a las mujeres y a otras cosas, a proteger delincuentes y a otras cosas. ¿Qué hemos hecho en el sistema de salud? Y lo hemos hecho en un esfuerzo muy importante, como todo un protocolo. Mujer que llega a un centro de salud, a un hospital, a atenderse por un hecho de violencia, esa mujer es una candidata a perder la vida. No viene a una atención de un hecho de violencia. Hay que reportarlo de inmediato y hacer el seguimiento. Y nos ha costado trabajo, porque también lamentablemente en los servicios de salud pública no hay esa cultura de atender a las mujeres cuando son golpeadas y llegan a una atención médica. No, no es cualquier atención médica. Esta mujer ya fue violentada y si no la atendemos oportunamente puede perder la vida. Y empezamos a cambiar este código con un protocolo de atención. ¿Qué hemos hecho? Y esto particularmente Elena Cepeda, mi mujer. La atención a niñas y adolescentes violentadas. Una fiscalía especializada. ¿Tú te imaginas a un niño, a un adolescente que te puede expresar que la violó un pariente muy cercano? Les cuesta mucho trabajo. Tienen una autoestima en los suelos y tienen un miedo terrible por lo que la madre o el padre les puedan decir porque están traicionando el código familiar. Y ha hecho una fiscalía especializada que está en el hospital del niño y tienen médicos legistas que han tenido que capacitarse para poder atender ese tipo de casos. ¿Cómo puede un niño o una adolescente declarar que ha sido víctima de violencia? Pues con un trabajo de tratamiento psicológico diferente. Hicimos la casa de la mujer, de víctimas. Una necesidad que no teníamos. Estamos haciendo ciudad mujer en Yautepec. Tenemos todos los protocolos que estamos haciendo y una lucha constante con los municipios para que atendemos la alerta de género. ¿Dónde se manifiesta el feminicidio fundamentalmente? En un tema que es muy grave. En la trata de personas. La mayor parte de mujeres también que sufren el feminicidio son mujeres que están en la actividad de la trata. Son víctimas de trata. Y son, es un submundo terrible de esas mujeres donde los presidentes municipales lamentablemente tienen la facultad de autorizar esos centros nocturnos o consentir ese tipo de sitios porque es una facultad que les corresponde a ellos. Y es una lucha constante para que revisemos los giros negros o los giros rojos y no se autoricen más lugares de estos y empecemos a cerrar este tipo de lugares. Claro que es una actividad económica que corrompe y da mucho dinero. Cuauhtla es un escándalo de sitios de ese tipo. Un alcalde que, por cierto, está bajo proceso ahora. La fama pública es que se dedicó gran parte a su trienio a autorizar muchos de estos giros. Y son las cosas que tenemos que ir cambiando porque son facultades legales que no solamente tiene el gobierno del Estado, las tiene municipios. Yo tengo una controversia con las y los diputados del Congreso del Estado. ¿Cuál es la controversia que yo tengo? Yo atendí la recomendación de la Comisión Nacional de Víctimas y Víctimas contra las Mujeres y les planteé que no obligáramos a un adolescente, a una mujer, a tener un hijo no deseado porque está prohibido la suspensión del embarazo. Pero ¿cómo vas a obligar a una persona que tiene un producto que no aceptó, que fue mediante la violencia? ¿Por qué obligarlas a tener ese hijo? Y entonces los diputados me dijeron que sí, que no iban a permitir la suspensión del embarazo por la influencia, exactamente, de carácter ideológico o religioso. Yo no estoy de acuerdo en que la gente aborte porque quiera abortar. No, pero tener el derecho a una víctima a suspender un embarazo no deseado, ¿por qué obligarla? Y le dicen, no importa, la mandamos a un albergue o la mandamos a adopción, pero tienes que tener ese hijo. Es un trauma doble, es victimizar doblemente a una persona que fue abusada, fue violentada y no deseó y no desea tener eso. Entonces, estoy en esa controversia en la Suprema Corte de Justicia porque el conservadurismo de algunas diputadas y diputados prevalece bajo la realidad de justicia para las mujeres. No tienes por qué obligar a tener eso. Tiene el derecho de decidir si quiere o no, siempre y cuando haya sido violentada y sea víctima de un abuso sexual. Y probadamente. Esas son las cosas que hemos ido cambiando. Yo te reconozo que estés aquí con ese entusiasmo y ese compromiso, pero creo que después de 15 años llegó un gobierno que reconoce el fenómeno en el que tú trabajabas. Yo me encontré en las instancias de salud pública con dones escondidos, con dones guardados porque no les gustan los condones a las autoridades. anteriores. ¿Y qué problema tenemos? Tenemos un problema de embarazo temprano. Tenemos un problema de embarazo casi adolescente. Imagínense, como yo le digo a los muchachos, yo sé que es más fuerte la hormona que la neurona, pues entonces tengamos un código de que su relación sexual pueda ser previsible y disfrutable como lo tienen derecho todos, pero tengan un condón para una enfermedad como el SIDA o para evitar un embarazo no deseado tampoco y que acaba con la vida lamentablemente de muchas muchachas que trucan su vida porque son tempranamente madres. esas son las cosas que estamos modificando culturalmente y mi señal es clara, las mujeres en este gobierno tienen un lugar y este gobierno no consiente la violencia. Cuando yo hablo de esto en comunidades de campesinos, en comunidades del Estado, delante de los hombres y delante de las mujeres, quiero decirte que la cara de las mujeres es una y la de los hombres es otra y al final ha habido compañeros que me dicen Graco, no seas mandilón, deja de defender tanto a las mujeres, los hombres también valemos, una vez cuando hablé de madres solteras les dije lo que íbamos a hacer de las empresas de jefas de familia y me dijo uno bueno, está bien, pero queremos que hable de las empresas para los hombres, digo, para los hombres siempre ha habido amigo, bien o mal, para las mujeres no ha habido, la beca salario, termino, ¿sabes qué hizo la beca salario en equidad de género? Que 12% de mujeres que no iban a la escuela por ser mujeres las enviaban al trabajo temprano, hoy tienen la beca y defienden su derecho a ir a la escuela, hay más mujeres estudiando ahora que hace cuatro años, en esos cuatro años, estas son políticas de equidad, porque la beca permite que la mujer, esta es una cosa que vemos en la estadística, hoy más mujeres van a la escuela y tienen mayor rendimiento académico gracias a la beca y la encuesta nos lo dice, ellas nos dicen, mi destino hubiera sido trabajar, en una condición social, tienen que ver ustedes, de pobreza, la mitad, se van a trabajar en lo que sea y a veces hasta las orillas con tal de que salgan por esa cultura machista tan ascendrada en nosotros. Esto es un cambio cultural, pero el gobierno está del lado de las mujeres por primera vez, abiertamente, la mitad del gabinete y las políticas públicas. Definitivamente son muchas las cosas que tenemos que seguir haciendo y reconociendo con fortaleza qué es lo que somos nosotras y acompañadas de esta gran oportunidad quiero pedirles que seamos breves en las preguntas para que podamos tener muchas más participantes. También quiero recordarles que nos pueden seguir en redes sociales arroba habla con graco en twitter y en facebook resultados con graco y ahora sí, estamos listas y ya hay alguien que quiere platicar. Hola, buen día, buen día, mi nombre es Florencia, yo soy víctima de violencia retocando el tema, soy usuaria del Instituto de la Mujer y estoy agradecida tanto del Instituto de la Mujer como del Centro de Justicia que me apoyaron, que me escucharon, tanto a mí como a mis hijos, primero toqué varias puertas, el hecho de ser profesionista, me decían que yo no tenía derecho a ser escuchada y eso duele. Llegué al Instituto de la Mujer y ahí sí me escucharon, me dieron el apoyo para hacer mi denuncia, apoyo psicológico, tanto para mí como para mis hijos, me ofrecieron un albergue, me ofrecieron servicios de protección, el cual como mujer uno se siente segura y uno no tiene miedo. por ese lado me siento orgullosa de llegar ahí y de ser mujer y de que me escucharon. Ahora, ¿qué le puedo preguntar a usted? Yo que tengo una hija, ¿en qué se está trabajando para enseñarle a las mujeres que somos escuchadas y que podemos ser empoderadas y defendernos o ver los signos de violencia desde la niñez y no llegar hasta que ya seamos víctimas cuando tocamos varias puertas, ¿sí? O llegar, dijera usted, hasta la muerte. Gracias. Bueno, creo que esa es una expresión de lo que hemos vivido. Hoy hay una casa de justicia que no existía, un centro de justicia que no existía. Estamos por terminar, queríamos ser ciudad mujer, teníamos el apoyo de Banco Mundial, pero lamentablemente el área del gobierno federal, la Secretaría de Desarrollo Social, decidió hacerlo en Tlapa, en Tlapa Guerrero, en la montaña de Guerrero, una zona muy pobre, la más pobre del país, pero no incidió, no incide porque la violencia se manifiesta más en las ciudades. ¿Por qué? Porque cada vez más vivimos en ciudades, todos, de cada 10 habitantes, 7 u 8 vivimos en ciudades. Es un fenómeno de urbanización. Te puedo asegurar que esa ciudad mujer que está ahí arriba en Tlapa, que hizo la Secretaría de Desarrollo Social, que nos quitó cuando teníamos ya todo el acuerdo de hacerlo aquí, pues allá está muy bien, pero no está atendiendo a una población que está en crisis, que se encuentra quizás más en los centros urbanos que en las partes alejadas y muy pobres como existen. Aunque tienen derecho, pero Ciudad Mujer es un proyecto tan grande y tan importante que mejor hubiera impactado en centros urbanos. Nos lo quitaron y estamos recuperando parte de ese proyecto en Yautepec con muchas dificultades financieras, pero lo vamos a hacer. Hemos ampliado el Hospital de la Mujer. Hemos generado una cuestión muy importante que quiero plantearles. un proceso educativo en las escuelas. Hay obras de teatro hechas por estudiantes, no solamente por artistas, sino por fomentando los grupos para que hablen de su vida misma las mujeres y los niños y los jóvenes. Y vas encontrando una cuestión que es realmente preocupante. Esas niñas y esos niños ven que sus padres golpean a sus madres. lo ven como algo normal y en la medida que entiendan que eso no puede reproducirse porque ellos como adultos una mujer va a aceptar que la golpeen lamentablemente o va a verlo como algo normal culturalmente cada vez menos y es un fenómeno que quiero tocar y los hombres lo ven como algo natural porque así lo hace a su padre. Ese desprecio a la mujer es una cuestión de carácter cultural muy lamentable y muy penoso que tenemos. ¿Qué ha pasado en estos cuatro años? A ver, ¿es una señal o no que haya mujeres en el gabinete? ¿O es simplemente una ocurrencia mía? Bueno, si fue una ocurrencia mía ¿por qué ningún gobierno tiene el 50% de mujeres? ¿Por qué? Porque a los funcionarios o a los gobernadores o al presidente de la república no le gusta que haya tanta mujer en su gobierno porque están expresando su visión cultural de las mujeres. Yo tengo un compromiso desde muy joven con los derechos. Mi formación política es la lucha por todos los derechos para todos. Y cuando yo voté e impulsé en mi partido que fuera el 50-50 en las candidaturas, en los órganos de dirección, me acuerdo que debatía contra mujeres que decían el compañero Graco nos quiere regalar un lugar. No, nosotros tenemos la capacidad para ganarlo. Dije, no, la deuda es tan grande que hay que reponerla porque en tanto digan que las mujeres tienen capacidad pues a cuentagotas van a reconocérsela. Por eso es muy importante que las mujeres participen y se expresen y se empoderen porque eso es un cambio psicológico, es un cambio sociológico. Una mujer empoderada, una mujer decidiendo en obras públicas, en salud, en educación, es una mujer que está demostrando que puede y lo hace ante hombres. Tiene funcionarios por debajo de ella que son hombres también y tienen que atender que esa mujer sabe y razona mejor o igual que ellos, por lo menos igual que ellos. Entonces, eso va cambiando culturalmente. ¿Cuándo votaron las mujeres por primera vez? ¿Saben ustedes? ¿No? En 57, 58. ¿Cuándo pudieron ser elegidas? ¿60? ¿70? Pues hace muy poquito, ¿verdad? y los hombres desde siempre y las mujeres a cuentagotas. Estos son los cambios. Yo por eso digo que Morelos está preparado para que tengamos una mujer gobernadora. No tengamos miedo. Las mujeres son capaces de hacer las cosas mejor que nosotros. Y yo lo entiendo muy bien y lo acepto. Este es el cambio. Este es un proceso. Yo siempre digo, lo que no se nombra, no se reconoce. Aunque sepas que existe, la violencia contra las mujeres es una realidad. Hay que reconocerla y enfrentarla, atenderla y cambiar la cabeza de los hombres y también de las mujeres que no acepten nunca esto. Y cambiar lo que decíamos hace rato, la actitud de los funcionarios que no pueden estar aceptando que haya violencia porque esto es un código que no aceptamos en el gobierno. Tenemos una pregunta a través del Twitter. Nos comenta Itzel, quisiera saber qué futuro le espera a mi hija que es discapacitada. ¿Tiene algún apoyo para ella? Sí, estamos trabajando en la apertura de educación especial del CRE. Lo inauguramos en el mes de mayo. Vamos a formar técnicos y maestros de educación especial. Tenemos ya unidades de transportación para discapacitados en todos los municipios. Unidades de atención temprana y atención en terapia en casi en todos los municipios ya. Tenemos el CRI de Cuautla, tenemos el CRI de Jojutla, el CRI de Cuernavaca lo vamos a integrar al centro de rehabilitación estatal que va a estar en Zapata que va a ser y es ya el centro de rehabilitación más importante del país y de América Latina. De ese tamaño va a ser calificado nuestro CRE. No hicimos Teletón, hicimos mejor un CRE. Con los apoyos de los diputados federales logré este presupuesto y vamos a tener el mejor centro de atención para rehabilitar niños hasta adultos mayores. Y en educación especial es abrir escuelas y más escuelas para que un invidente, un niño con síndrome de Down, un niño con un problema motriz o niña pueda ser atendido y tener acceso a la educación. Por eso estamos formando en este nuevo CRE maestras y técnicos en educación especial y por supuesto el apoyo de la beca salario a esos muchachos. Oportunidades para todas y todos. Tenemos nuevas participaciones, ¿cómo andamos por aquí? Hola, buenos días. Mi nombre es Rosy Posadas y yo soy promotor deportivo del Instituto del Estado de Morelos. Mi pregunta es ¿qué posibilidades hay de que tengamos mayores beneficios para seguir promoviendo la activación física a beneficio de todas las mujeres del Estado de Morelos? Esta red, Rosy, tú lo sabes, surgió a partir de este gobierno con una extraordinaria deportista que es Jackie Guerra, morelense, campeonísima, atleta y cuando la pusimos a ella no les gustó a muchos que eran la parte de ese grupo que controlaba las federaciones. Rompimos con eso, pusimos a un deportista porque sabe lo que es lograr salir adelante en Morelos como deportista. Ustedes juegan un papel muy importante, lo he visto en las comunidades, he visto cómo han recuperado espacios públicos mediante la activación física, la gente empieza a generar otra perspectiva sin grandes instalaciones, a partir de ustedes, de su creatividad, empiezan a generar con los adultos mayores, jóvenes, un conjunto de actividades. Ganamos una batalla en la reforma educativa, ¿sabes cuál es? Educación artística y educación física como obligación en el sistema, en el nuevo modelo educativo que el lunes se presentó en Palacio Nacional. Yo hablé como presidente de la conferencia de gobernadores y también como responsable del área de educación y yo dije que el modelo educativo que tenemos ahora de aquí para adelante había cometido un error en el anterior modelo, desconocer la educación cívica, desconocer la educación física y la educación artística. Hoy no se puede entender una escuela sin educación artística y sin educación física porque es la manera de formarse de manera complementaria. No hace falta aprender nada más en las aulas, hace falta también tener una vinculación a la realidad física del ejercicio de una manera de vida es un tema hasta de salud y segundo, la educación artística que se había hecho a un lado la estamos recuperando. El sentido de la cultura. Yo estudié en el sistema de educación y sabes que una de mis actividades y soy buen bailarín era estar en el grupo escolar que trabajábamos danzas regionales. Ahora puedo bailar la danza de los viejitos mejor, pero bailaba la danza de los viejitos siendo un muchachillo y también trabajaba y bailaba los jarabes y los zapateados veracruzanos, los zones jarochos porque me gustaba la educación artística y me ayudó mucho para mi cabeza porque el tener la abstracción de los pasos es un ejercicio matemático. Saber que cuando tiene que dar un paso uno y cómo darlo en nuestra cabecita es un ejercicio de las matemáticas. Entonces, la abstracción, entonces yo creo que hemos ganado esta batalla. Educación artística y educación física son parte de la formación escolar que se ha hecho a un lado. Esto empieza a partir de este próximo ciclo escolar. Y muy bien por lo que han hecho ustedes, felicidades. Tienes toda la razón, bailando, la verdad es que podemos contar, disfrutar, hasta geografía con los bailes regionales. Tenemos mucho que seguir haciendo y tenemos la fuerza de esta sociedad organizada. Vamos a continuar. Ah, ya estás lista, me sorprendes. Vamos a escucharte. Hola, buenos días, buenos días. Soy Sara Figueroa, tengo 22 años. Gracias por tu tiempo, Graco. Me imagino que has de tener una agenda demasiado apretada. Bueno, hablemos de resultados. Yo me considero un maravilloso resultado. Nosotros tenemos una marca que se llama Lumier, fabricamos calzado de dama, distribuimos a Mayoreo, llevamos tres años con el negocio. Hemos sido apoyados por varias instituciones que trabajan en conjunto, la cual ha sido Incubadora Utes, Impa Joven, INAES, Fondo Morelos, Orgullo Morelos y creo que me falta una. Me gustaría enseñarte un poco lo que hacemos. Me dijeron que sí te los podía mostrar. ¿Te los paso? Sí. Bueno, esto es lo que nosotros fabricamos. Estoy muy agradecida porque las instituciones trabajan en conjunto y mi pregunta es, me gustaría saber qué piensas sobre los emprendedores jóvenes y yo creo que nos quedaría muy bien en el Estado tener una aceleradora de negocios. Sí, se me sienta. Gracias. Mira, son las cosas que me llenan de orgullo y satisfacción. El caso tuyo y de muchos negocios, hoy Orgullo Morelos son negocios, emprendimiento como el de ustedes. Una mujer que se quedó con sus hijos, se divorció y qué hago ahora, pues empezó a hacer en su casa pasteles o empezó a hacer algunas cuestiones de comida muy especializada, de muy buen nivel o una pareja de jóvenes que sin encontrar empleo empezaron a hacer este tipo de actividades como zapatos o hacer mermeladas y empezaron la creatividad, otras artesanías, otros aretes y encontramos muchas cosas pero todos estaban dispersos. Empezamos por generar este modelo que tú conoces, unos entraron por Ipa Joven, otros entraron por el Instituto de Emprendimiento, todos vamos encontrando en la red este gobierno en red y empezamos a generar una cadena de valor. Hoy tienes tú, seguramente tuviste crédito del Fondo Morelos que es a muy bajo interés, vas por el segundo e incluso hoteles de Morelos chiquitos o medianos tienen acceso al Fondo Morelos con muy bajos intereses y empiezan a hacer tres, cuatro, cinco, seis cuartos más o cambian sus camas, mejoran su hotel y les va yendo mejor y ya hicimos todo un código de marca, de código, muchos no querían regularizarse, no hombre, van a cobrar impuestos, no, vamos a formalizarnos porque formalizándonos podemos tener acceso a más cosas y empezamos a formalizarnos en Orgullo Morelos y saben que ya hay tiendas departamentales de Morelos y empezamos a tener en la Ciudad de México en la medida que tengamos más producción productos Orgullo Morelos y son delicates en esto que se llama estas cosas ahora que se han generado en el gusto de los mexicanos y empezamos ahora también con los paisanos allá en Estados Unidos a preparar la exportación de nuestros productos pero ya están formalizados con código como debe ser y todo eso nos permite generar un valor muy importante. estamos trabajando en más emprendimiento y tengo la satisfacción de decirte que se fueron tres muchachos a Holanda hace una semana yo estuve en Holanda en Hightage que es el gran centro de emprendimiento de Holanda es el gran Silicon Valley de Holanda y conocí todo el proyecto hicimos un convenio y fueron tres muchachos un muchacho llevó su chaleco para andar en bicicleta luminoso que se carga con fotoceldas solares y cuando está la tarde y la noche tiene luces para que no sean no vistos sino para que sean visibles y sobre todo esta luz estos estos leds que le ponen ellos que hicieron estos muchachos para Holanda es una maravilla y para países europeos porque hay mucha neblina y no se ven fácilmente bueno estoy seguro que van a tener mucho éxito esos muchachos que hicieron este proyecto de innovación del CECIT o de la Emiliano Zapata no me acuerdo de dónde son llevan ese proyecto el otro de CECIT es otro lleva un proyecto de recarga de celulares también con fotoceldas solares son inventos de muchachos que podrían haberse quedado como inventos que hicieron ahora ellos y vamos a ver cómo les va yo espero que bien ya están convirtiéndose en empresarios porque esos inventos se venden es una patente y se genera un negocio y una actividad se llama la economía del conocimiento esta es la nueva economía que existe en el siglo XXI entonces si tenemos un trabajo de emprendimiento muy fuerte y te felicito porque tú vas a crecer como empresaria con otra visión a la que tus padres tuvieron cuando empezaron y yo he dicho que en la educación hay que hacer un cambio nos educan para trabajar sí que bueno que trabajemos y salimos a buscar empleo pero hay que empezar a estudiar también para emprender podemos generar ya empresas en la propia escuela y generar y apoyar y lo estamos haciendo se llama procesos de aceleración de emprendimiento del interés del emprendimiento hay que acelerar los plazos capacitarlos para que puedan convertirse en empresas por supuesto seguiremos trabajando y te felicito por este trabajo porque además estás generando ya un empoderamiento como mujer ya no dependes de que te cases rápidamente para que te mantengan tú tienes para mantenerte y escoger con libertad a quien quieres yo me sumo a las felicitaciones a todas por la actitud crítica por el emprendimiento por estas actividades que nos hacen sentir otra vez en un Morelos lleno de oportunidades en un Morelos en desarrollo en un Morelos que es el lugar en el que queremos vivir muchas gracias a todas muchas gracias a ti Graco por esta esta oportunidad de diálogo que vamos a continuar una participación y después vamos a hacer un corte así es que ustedes me dicen quien toma la palabra ¿qué tal? muy buenos días a todas y al señor gobernador quisiera hacerle la siguiente pregunta dime Graco Graco voy a ser siempre gobernadora hasta entre dos años ya se me acaba yo soy Liliana Bundes soy de Coautla Morelos trabajo en el sector creativo soy promotora cultural creadora desde hace más de 30 años en Coautla y me preocupa mucho el empoderamiento de la mujer en la economía en ese sector como madre como hermana como hija he trabajado muchos años en esto en esta promoción actualmente soy directora de un grupo dancístico que está generando su propio emprendimiento a través de la forma independiente así como con colaboraciones también con el Estado y me preocupa mucho que estamos siempre como en una precariedad económica quisiera saber si hay una planeación si conoces de alguna propuesta acerca que se hizo acerca de legislación en el área de cultura y que no se ha tomado en cuenta en la cámara y esto nos daría como mucha certidumbre porque siempre estamos como en esta precariedad sobre todo laboral entonces me preocupa el empoderamiento de las mujeres en la economía en el sector cultural por supuesto se llaman las empresas culturales que son fundamentales y este tipo de empresas empiezan a surgir con esta generación con antes era muy común que la gente quisiera pedir todo del gobierno y te puedo decir una cosa que a mí me molestó mucho yo me reuní con toda la comunidad artística de México creadores hombres y mujeres y les planteé mi desacuerdo en la reducción que hicieron del presupuesto de cultura nosotros teníamos con los fondos que había para apoyar a creadores te acuerdas estos fondos muy importantes que tenía la cultura nos han quitado casi el 60% 70% de esos fondos para este año esto es un golpe muy fuerte para el apoyo a creadores lamentablemente los gobiernos y la mayoría en el Congreso de la Unión y el gobierno federal cree que cuando habla de reducción hay que hacerlo en educación lo han hecho en salud y en cultura y esto es un grave error deberán hacerlo en los sueldos deberán hacerlo no pagando celulares a los funcionarios no pagándoles desayunos y comidas cosa que hemos hecho nosotros en el gobierno hemos ahorrado así pero no lo hacen porque es una cultura también del poder córtenle a todos menos a nosotros entonces si sufrimos una reducción muy fuerte pero a cambio de esto te puedo decir que hoy tenemos más casas de cultura tú lo sabes hoy tienes en Cuautla el teatro Narciso Mendoza que no existía era un cine abandonado sucio hoy es un teatro de primer nivel para ustedes para la comunidad artística se pueden hacer convenios de funciones y ver cómo subsidiamos también cómo apoyamos pero que la gente pueda ver la expresión de ustedes como grupos creativos artísticos creamos vamos a abrir el teatro Teopanzolgo que tiene cinco foros simultáneos es una obra que van a ver ustedes es un foro adentro para 800 personas un gran teatro pero también a la parte del techo es parte del teatro frente a las pirámides tenemos atrás el foro isabelino y tenemos la terraza atrás del teatro mismo para también tener presentaciones simultáneas esos espacios públicos que hemos generado como también en los chocolates aquí en Cuernavaca en la colonia La Carolina en el barrio Bravo de Cuernavaca que alguien cerró por cierto clausuró alguien del barrio Bravo de Tepito cerró los chocolates en el barrio Bravo de La Carolina que no conoce Cuernavaca este señor y cerró y clausuró porque no le gusta la cultura es un centro cultural que la gente nos pidió donde era la vieja terminal de los chocolates aquella ruta de camiones que existían en Cuernavaca que eran conocidos como los chocolates ahí hicimos un centro cultural comunitario precioso y el museo de arte contemporáneo morelense para artistas jóvenes de morelos arte contemporáneo es decir lo contemporáneo es para los que están hoy vivos los contemporáneos los artistas que están generando y creando y no tenían espacio los artistas morelenses hoy tienen el jardín borda y hoy tienen también este espacio en el próximo museo de arte morelense arte contemporáneo Juan Soriano entonces yo creo que estamos haciendo un gran esfuerzo por abrir espacios para la expresión cultural y yo creo que si tenemos que pensar y apoyarnos en que no pueden reducirse los presupuestos de cultura la cultura es la manifestación cotidiana del ser humano la cultura muchos piensan que es algo así como exquisito lejano nosotros no cultura es como nos vestimos cultura es como nos expresamos cultura es como nos amamos cultura es como nos relacionamos cultura es lo que comemos cultura es todo como atentas a la cultura atentas contra ti mismo contra el ser humano esto es lo que tiene que entender la cultura es la expresión natural del hombre y la mujer somos cultura todos los días generamos una mala cultura es esta la que hablábamos hace poco contra las mujeres porque es una expresión cultural el maltrato a las mujeres es parte de una cultura nefasta que tenemos que cambiar ese modelo cultural entonces creo que tenemos que hacerlo no reducción al presupuesto de cultura y vamos viendo en la ley que está pendiente del congreso del estado donde se generan las empresas culturales y hay que apoyarlas de acuerdo con la ley y estoy de acuerdo en esa ley hay que convencer a los diputados que la aprueben muy bien yo quiero en este momento agradecer a todas las personas que nos siguen a través de redes sociales twitter y facebook están muy activos y nosotras muy contentas disfrutando de esta oportunidad de charlar de dialogar hablemos de resultados con graco vamos a hacer una muy breve pausa para ponernos más cómodas y seguir platicando así es que enseguida continuamos hablemos de resultados con graco soy una víctima pues fui una víctima yo llegué al instituto de la mujer realmente con con un alto grado de violencia psicológica fui despojada pero pues gracias a una amiga que me dijo que viniera aquí vine y me recibieron muy cordial gracias a Ale gracias a Denise Cabrera que fue la que me apoyó durante todo este proceso yo logré salir y tener un gran empoderamiento y decir basta ¿no? ¿por qué? porque anteriormente era ella es la esposa ella es mi esposa aguanta ella es mi madre aguanta ella es mi amiga aguanta no 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 hasta ahí hasta ahí ¿sí? porque mira la gente tiene el derecho de hacerte daño pero tú tienes la obligación de no permitírselo a nadie a nadie ¿sí? y gracias a todo este apoyo que yo recibí he podido seguir adelante Hablemos de resultados con graco Hablemos de resultados con graco es una oportunidad para intercambiar puntos de vista experiencias triunfos algunas preocupaciones hoy es una oportunidad de dialogar y de hablar de resultados con graco vamos a continuar y ya puede alguna de ustedes indicarme quien toma la palabra muy buenos días graco buenos días y a todas las presentes mi nombre es Lucía Mendoza Cacique y vengo de la comunidad de Huecahuasco Huecahuasco Ocuituco Ocuituco Cacique le doy las gracias las gracias a graco porque le voy a hablar un poco acerca del pesa el programa pesa nos ha beneficiado en la zona que es marginada y pues yo he sido beneficiada cinco años ya que nos dedicamos a la producción de aguacate de chirimoya de durazno y también a la carne entonces pues todos los que nos dedicamos a esa producción somos gente de campo entonces mi pregunta es en qué oportunidades tenemos las mujeres para desarrollarnos como sí como campesinas pues todas pesa les platico es un programa que existe y que se orientaba a apoyar en fondos de apoyo directo a productores del campo en las zonas más pobres del estado cuando llegamos al gobierno yo discutí platiqué con los funcionarios y les dije vamos a aplicar pesa sí es un programa de apoyo a las comunidades más marginadas pero vamos a poner un acento el acento de mujer porque si en las zonas marginadas por supuesto hay marginación hay pobreza hay doblemente marginación alguien lo decía por ahí nos cuesta dos veces o más como mujeres todo hay doblemente marginación para las mujeres y lamentablemente en las comunidades de origen indígena como la tuya Huecahuasco en Ocuituco y otras comunidades es más acentrado el tema de las mujeres es más fuerte culturalmente y entonces tenemos que ver cómo compensamos eso cómo lo hicimos apoyando a más mujeres en pesa y el resultado ha sido extraordinario empezó con una cisterna el segundo año gallinero gallinero el tercero una desmalezadora esa y después el cuarto año fue una picadora la picadora para hacer el alimento sí al forraje muy bien el quinto año fui beneficiada con un corral de toros bovino porque nada más tenía para o sea amarraba uno o dos y pues así ya tengo la oportunidad de tener más ¿saben lo que implica eso? un cambio de vida esto lo que hemos hecho y yo cada vez que voy a entregar pesa les planteé también eso no va a estar cambiando pesa un año para unas mujeres y otros años para porque los líderes en pesa iban y llevaban a sus clientes llevaban a las mujeres les cobraban ahí su lanita y las ponían en la lista un año y después el año siguiente eran otras mujeres aquí vamos a hacer un seguimiento para cambiar para impactar en el cambio de vida estas mujeres han cambiado su vida la última que tuvimos en pesa allá en Acatlán ¿te acuerdas? ¿tú fuiste a pesa de Macatlán? ¿te tocó ir? no me tocó ir a mí entregar pesa fue representativo porque muchas faltaron pero todas han recibido su cheque y sus apoyos y sus maquinarias entregué tractores imagínense imagínense la cara de las mujeres con sus tractores tractores chiquitos para las huertas para no tractores grandotes tractores chiquitos esos tractores chinos que han revolucionado la tecnología yo las veía y decía ¿qué va a hacer? ¿vas a manejar el tractor? sí y voy a enseñarle a mi hijo a que lo maneje también para que me ayude dije el tractor es tuyo o sea claro ese es mío porque está es para ustedes que quede claro no va a venir el marido y decir dame el tractor porque es mío y lo voy a vender no no pueden son para ellas este es un cambio que hemos hecho efectivamente es uno de los programas que yo me siento muy orgulloso pesa y yo digo pesa sí pesa porque pesan las mujeres es lo que siempre digo cuando hablo entonces tuviste alguna entrega conmigo ¿dónde? ¿en Yecapixtla? en Yecapixtla ahí nos vimos ¿verdad? ahí en Yecapixtla hice un acto muy grande de mujeres y les dije ¿verdad? y aquí los señores deben entender que eso es para las mujeres ¿te acuerdas? sí que se los dije sí lo tengo presente y ustedes dijeron órale cariño si voltearon a ver para que oigas carajo sí y si alguno de ustedes no les hace caso me lo dicen porque yo soy el gobernador y voy a defenderlas y voy a apoyarlas ¿te acuerdas? sí gracias gobernador así lo hemos hecho esas son las cosas que hemos hecho en el cambio de cultura es un proceso pero estas gotitas esta orientación nueva de la orientación de programas sociales van empoderando a las mujeres en comunidades de mucha pobreza gracias por venir muchas gracias señor gobernador vamos a continuar muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan a través de twitter arroba habla con graco muchas gracias a los que nos están siguiendo y comentando a través de facebook resultados con graco y vamos a continuar estamos listas para escuchar hola Eréndira Reyes coordino el programa de cáncer de la mujer en servicios de salud de Morelos yo quiero saber como mujeres sabemos y reconocemos que tenemos derecho a la salud sin embargo a nosotros nos interesa saber qué ha hecho su gobierno para poder asegurar el acceso efectivo de todas las mujeres a estos servicios bueno el seguro popular cuando yo llegué tenía afiliados a 700 mil morelenses debo decirles que hicimos una auditoría a ese padrón y encontramos que 200 mil morelenses que estaban ahí no existían se metieron solamente para tener acceso al dinero porque en la medida que tengas tú en el padrón acreditados en seguro popular tienes el dinero que te corresponde teóricamente por cada afiliado al seguro popular depuramos el padrón y hoy de cada 3 morelenses 2 están en el seguro popular 1 millón 100 mil morelenses están en el seguro popular ¿qué impacto tiene para las mujeres? mucho porque el seguro popular es una de las políticas públicas positivas que se hicieron a partir del año 2002 2003 hay que reconocer eso fue una gran medida el seguro popular y en la medida que ha sido aplicando cada vez mejor estamos generando muchas más condiciones para favorecer a las mujeres pero tenemos un debate con el seguro popular no nos cubre los temas de oncología porque es muy caro el tratamiento de oncología entonces estamos en un debate con ellos construyendo para que haya atención oncológica cada vez mayor porque muchas mujeres que teníamos en Morelos no eran atendidas en el cáncer de mama el cáncer de mama que es una causa de muerte muy importante en Morelos no era atendido porque no había manera de que llegaran a hacer las mastografías ¿cuántas habremos hecho este año? 31 mil 486 en el 2016 ¿y cuántos hacíamos antes? hacíamos 15 mil 10 mil hemos hecho el doble qué bueno que me refresca los datos porque a veces ya se me olvidan pero hemos hecho el doble de mastografías es decir hemos dado acceso a salvar su vida a más mujeres es oportuno la atención se descubre a tiempo y con una mastografía salvamos una vida estamos haciendo ya logramos con FUCAN la fundación contra el cáncer de mama ya instalamos la primera piedra en la ciudad de la salud aquí en en Xochitlpec y va a construirse la clínica de FUCAN también que es una clínica especializada en cáncer de mama tenemos una unidad o dos unidades ¿cuántas serán doctora? tenemos cinco unidades de mastografía cinco unidades que están recorriendo el estado tenemos tres unidades móviles y tres unidades fijas exactamente las hemos aumentado incrementado para tener mayor cobertura y hemos empezado algo que no teníamos y que nos lo pagamos con recursos propios estamos atendiendo ¿se acuerdan? el viejo hospital de los niños frente al al Parres lo que es el hospital del niño morelense que es un hospital chiquito de dos pisos de un piso un hospital chico ahí estamos atendiendo oncología tratamientos de quimioterapia y tratamientos de diálisis y hemodiálisis que no teníamos tampoco hoy tenemos hemodiálisis diálisis y tratamientos oncológicos nos ha costado mucho porque lo pagamos nosotros es una economía del propio gobierno porque el seguro popular no nos reconoce si construimos el hospital de Jutepec que estoy en eso va a ser un complemento del Parres y va a ser un hospital de mayor especialidad y ahí podemos empezar la especialidad de oncología que nos falta hoy tenemos un convenio con los médicos como no podemos tener especialistas suficientes ustedes lo saben se está interpretando por vía internet y con un convenio los médicos se les manda inmediatamente la ¿cómo se llama? la radiografía la radiografía e inmediatamente la interpretan y damos el resultado porque no podemos tener un especialista que esté aquí no podemos pagar o no se pueden venir a trabajar entonces hacemos convenios y ahora con el internet podemos enviarles a la Ciudad de México a donde se tenga convenio para que nos interpreten rápidamente el análisis de la radiografía si hemos hecho mucho y una cosa que a mí me gusta más todavía el papiloma humano el virus del papiloma humano el hombre transmite en la relación sexual el virus del papiloma humano y el desconocimiento nuestro en salud de las mujeres y hombres era que transmitíamos en la relación sexual a los hombres ese virus a las mujeres se desarrolla en el tejido de las mujeres no en los hombres y ese virus del papiloma humano genera el cáncer cervicuterino se logró un cambio radical 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 saben ustedes que sus hijas no van a estar condenadas al virus porque están vacunándose así como en la polio se acuerdan que bueno ustedes están muy jóvenes yo no tanto pero yo me acuerdo mis compañeros secundaria dos o tres de ellos tuvieron polio estudiando la secundaria de repente se enfermaban con fiebres muy altas y resultaba que su pierna se adelgazaba o un brazo y ya tenían polio hoy no hay polio en México se ha radicado por la vacuna de la polio pues el cáncer cervicuterino ya nuestras hijas no les va a dar porque estamos vacunándolas antes de que empiecen su vida sexual tempranamente oportunamente y esa vacuna impide la transmisión del virus del papiloma humano quizás muchos no lo sepan o si lo sepan no se esté claro pero ya es un cambio en la salud de las mujeres radical la primera causa de muerte era el cáncer cervicuterino en Morelos ya no va a ser más y la segunda causa de muerte es el cáncer de mama ya no va a ser más si seguimos trabajando como vamos todo con prevención se puede corregir y evitar en lugar en lugar de hacer más hospitales mejor comamos mejor tengamos buena salud activación física todo esto en lugar de refresco tomar leche por ejemplo saben ustedes que el estado que tiene más lecherías en el país por persona saben cuál es Morelos no sabía pues tenemos más lecherías liconza que en ningún estado del país por persona ¿por qué? porque cambiamos un hábito en lugar de dar refresco al niño dale leche y empezamos a cambiar el código alimentario de muchas comunidades porque al tener acceso a la leche y sea más barata la leche que el refresco porque por eso le metimos un impuesto al refresco y se enojaban no porque suben el impuesto sino que sea más caro el refresco y sea más barata la leche y por eso trajimos a liconza vices de liconza es el único gobernador que se ha preocupado por abrir lecherías le dije sí porque está cambiando el código alimentario de los niños porque la mamá pobre por no tener recursos compraba un litro de refresco que era más barato que la leche y engañaba el hambre el niño con el refresco por el azúcar hoy con la leche el niño tiene otra alimentación mucho más nutritiva y estamos evitando que nos llegue tempranamente a la diabetes porque ya tenemos un problema también de salud con la diabetes que es otra causa grave de salud que tenemos en Morelos la diabetes militos bueno no es curable es una enfermedad crónico-degenerativa y hay que evitarla con buena alimentación si estamos trabajando más con las mujeres y previniendo el cáncer es notable lo que se ha hecho en toda esta campaña de la atención oportuna para que las mujeres vayan a ver cómo están sus mamas reconocer nuestro derecho a la salud reconocer las oportunidades el acceso a los servicios de salud eso es Morelos estamos hablando de resultados con Graco vamos a continuar y ya estamos listas por este lado hola buenos días soy Erika Vargas y justo el proyecto que vengo a compartir tiene que ver con muchísimo de lo que se ha hablado aquí una de ellas es comer sano yo soy mamá soy creativa soy empresaria y me preocupa muchísimo que mis hijos coman sano a medida que ellos se alimenten sanamente cuando crezcan seguramente van a ser personas con menos enfermedades ese es un lado la otra es mi proyecto involucra a los productores pequeños y productores locales y a las mamás emprendedoras quizá suena muy ambicioso pero lo empecé hace dos meses y ya pues ya ha estado funcionando se llama del huerto a casa y la intención es que tú puedas recibir a la puerta de tu casa una canasta de una caja de productos básicos que son los que consumimos todos los días fruta verdura ahora ya metí huevo orgánico tortilla chamano sope yo simplemente me encargo de difundir y de distribuir el producto yo no soy productora me encantaría pero no no lo soy y ahorita soy yo otra mamá en México DF que es la que me ayuda a distribuir las cajas allá la niña que me ayuda en casa que viene de Buenavista del Monte y ella me trae los huevos de su casa y las vecinas cuando no alcanza los huevos va con las vecinas y allá arriba también me hacen las tortillas y los sopes entonces yo básicamente me estoy encargando de consolidar y de distribuir los productos me he acercado a algunas me acerqué a Orgullo Morelos y Orgullo Morelos me dijeron que como el proyecto era de distribución pues ellos no me podían ayudar si me dieron información de algunas empresas que ya están ahí a mí lo que me interesa es todas esas personas que trabajan en su casa que probablemente todavía no tienen su registro o su cédula fiscal pero que son mamás como yo que solo pueden trabajar en su casa lo que necesitamos son apoyos para difundir y distribuir nuestros productos al final del día cada uno de nosotros vamos a generar más dinero y vamos a comer sano y ustedes como gobierno van a ahorrar dinero porque no nos vamos a enfermar y el gobierno es tuyo no es mío bueno pero ustedes están allá arriba claro o sea yo que más quisiera no puedo te digo mi única herramienta ahorita ha sido Facebook no tengo otras herramientas pero que bueno que estoy aquí y mucha de la gente que esté aquí se puede sumar una te felicito por esta iniciativa esto habla de lo que es el uso de internet las redes están cambiando el código de relación social y lo más importante es que si es una empresa la que estás construyendo es una red de distribución estás vinculando a un productor que difícilmente saca su producto y que tiene valor porque no lo saca no lo puede sacar y hoy contigo puede tener mayores ingresos ese productor por supuesto así lo entiendo por eso es atractivo para ellos y hemos aumentado mucho los programas de gallinas libres estos de que tú es de Buenavista es un programa de gallinas libres tenemos otro en Weyapan que son las gallinas que no tienen que estar confinadas y son huevos mucho más sanos porque son gallinas que andan en libertad como originalmente ya la visión industrial empezó a encerrar a las gallinas y las gallinas están estresadas porque están encerradas y día y noche no duermen las tienen con luces y están poniendo y poniendo huevos como si fueran maquinita eso estresa mucho y el huevo no es tan bueno como el huevo de gallinas libres te recomiendo que busques a las de Weyapan también que son una comunidad si nos ponemos en contacto contigo y decirte también que está el mercado verde ya sabes ya abrimos mercado verde abrimos mercado verde en la barranca de Chapultepec ya se fue el mercado verde a la ecozona ahí en el zócalo de Cuernavaca ya abrimos mercado verde en Cuautla ya abrimos mercado en Tres Marías en Tres Marías en Tres Marías ya están abriendo mercados verdes por todas partes en Cojutla ya hay mercado verde también pero a ver ojo si hay mercado verde pero yo que participo en las ediciones de mercado verde tenemos muy poca difusión no, no, no no, no no, te lo juro yo estoy ahí yo veo la cantidad de gente que entra no, no, no ahí sí te digo que no necesitamos que vaya más gente ¿por qué hay mercados verdes? ¿por qué están surgiendo mercados verdes? porque hemos comentado una cadena de valor amiga con todo respeto te lo digo cariño si no hubieran en Jojutla no había mercado verde en su vida ahora hay mercado verde en Cuautla que no había estamos generando esa cultura del mercado verde y agrupando a los productores que están viendo el valor que tiene producir limpio orgánicamente y tener consumidores que quieren comida sana lo que tú haces con internet es parte de esa cadena de valor que es la buena alimentación y el mercado orgánico hay que fomentarlo lo estamos fomentando ha crecido y en redes yo todos los fines de semana yo soy muy de redes estoy poniendo en redes que se abrió el mercado verde fulano y tal y mi retuit y saludo y está en redes hemos como tú has avanzado la gente se entera en redes y van a y los si no hubiera consumo pues no habría mercado que bueno que ya están y me encanta que se están abriendo en todos lados pero sigue habiendo poca gente sigue siendo muy poca la gente que va a los mercados incluso en las estadísticas que presentan cada junta de las ventas y demás o sea siguen siendo bajas hay mucha gente que no sabe todavía que existe hay que darle más difusión exactamente justo eso es lo único hagamos un acuerdo ahí con desarrollo sustentable y economía para hacer un programa de difusión estoy de acuerdo gracias gracias a ti consume con orgullo consume lo nuestro orgullo Morelos creo que todas nos podemos sumar a esta gran campaña a este valor agregado de consumir lo propio consumir lo que estamos generando y esta oportunidad de diálogo solamente seguirá reforzando todas las acciones que hemos emprendido y nosotras organizadas ojalá que nos convirtamos en una fuerza y que esta petición siga trascendiendo con nuestra organización y nuestra solidaridad de apoyo de comunicación y recuerden hoy tenemos medios públicos y son nuestros hoy tenemos redes sociales y son nuestras hoy la sociedad está cambiando aprovechemos esa transformación y esta disposición vamos a seguir escuchando las participaciones y a quien le toca buenos días soy Araceli Garduño a sus órdenes vengo representando de alguna forma el mercado verde si me gustaría ser breve pero al mismo tiempo me veo obligada a comentar varios puntos que creo que son fundamentales con respecto a lo que la señora acaba de hablar yo empecé hace aproximadamente un año con mi proyecto soy productora y mi línea es productos para el cuidado de la piel ya completamente naturales sin químicos añadidos para mí es un orgullo y una satisfacción en este año ver cómo ha ido creciendo Mercado Verde y las oportunidades que hemos tenido de difundir nuestros productos se empezó con una presentación o una edición en Chapultepec donde se ha registrado de 4 a 5 mil personas la afluencia por un evento entonces yo tengo la experiencia personal de estar ahí y he tenido gracias a Dios mucho éxito con este proyecto después la agradable sorpresa que a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y de la directora la ingeniera Susana me ha tocado ver como mujer cómo se ha empeñado continuamente en ir abriendo espacios como decía el gobernador ahora estamos en Graco estamos en Tres Marías Jojutla Coautla Emiliano Zapata y ahora en Lecozona es un orgullo y una satisfacción pues personalmente lo digo porque he visto crecer mi proyecto y así como el mío pues hablo por 300 400 productores que están englobados dentro de este proyecto estando en esta experiencia y yo sin mucha experiencia trabajaba antes en una transnacional y decidí retirarme para iniciar este proyecto como productora ha sido muy satisfactorio ver que lo que le hemos quitado a Vichy a Loreal a Garnier hablando de marcas extranjeras que son carísimas ¿sí? aquí hay un producto de primerísima calidad y a un precio realmente increíble entonces pues yo agradezco también muchísimo a la Secretaría de Desarrollo Sustentable porque he visto el esfuerzo y el esfuerzo de una mujer con otros compañeros que se han empeñado en abrir estos espacios sino que sería de nosotros como productores si no hubiera donde exponer nuestro producto eso nos ha permitido que a veces como decía la señora de la Roma Narvarte de Polanco nos digan oye ven como Orgullo Morelos exponer tu producto ¿sí? y dar esa cercanía y pues con mucho gusto por otro lado Mercado Verde ataca dos frentes o hasta más de dos ¿cuáles? pues estamos buscando la sustentabilidad del planeta hay una preocupación grandísima ¿por qué? porque sea sustentable y porque creemos creamos una cultura de conocimiento cuando llega un cliente lo primero que hacemos pues es poner de qué se trata y para qué es el producto y crear la conciencia de que debemos volver a lo natural entonces creo que por ese lado es muy importante y por el otro lado se fomenta el mercado local el mercado local el mercado interno en momentos que son fundamentales estamos en una coyuntura que no se había vivido creo que desde que todos los que nacimos aquí con esta política del presidente de Estados Unidos se hace más que nunca importante que fomentemos el mercado local y el mercado interno entonces si estamos de gotita en gotita aportando y apoyando para que podamos fomentar esto pues me siento realmente orgullosa entonces pues yo agradezco y agradezco también a la Secretaría de Economía que de una forma rapidísima nos apoyaron con el registro de marca que ya cuento con él y con los códigos de barras que también nos permite ampliar este tipo de proyectos ya a un nivel pues más importante entonces pues les agradezco muchísimo la pregunta la pregunta es y la preocupación también si se van a empeñar tanto la Secretaría de Economía como la Secretaría de Desarrollo Sustentable en seguir creando más políticas o hacer más fuertes estas políticas que ya me ha tocado vivir pues para que efectivamente estos proyectos vayan al alza que sigan adelante muchas gracias ayer me reuní gracias y magnífica explicación y respuesta que es lo que se ha hecho ayer me reuní con los productores de caña de azúcar principalmente y fíjense ustedes que el 20% de la caña que se produce en Morelos ya no se quema para la zafra hemos metido tractores hemos mecanizado porque es muy grave que se queme ustedes los que aquí somos de Morelos de muchos años y que nacieron aquí nos acostumbramos que en estas épocas de la zafra todo estaba lleno de ceniza todo y lo veíamos como una cosa hasta cultural normal la ceniza de la zafra estábamos inhalando y estamos generando problemas de salud y estamos generando un problema de calentamiento a la atmósfera enviando todos estos esos gases de efecto invernadero que están lastimando el medio ambiente también usaban mucho agroquímico los compañeros cañeros en cuatro años hemos cambiado la visión del agroquímico por el fertilizante orgánico y también empezamos un código de modificar uso de agroquímicos en muchos productos por eso el mercado orgánico vaya si no hubiera productores que hubieran modificado su visión de la producción estamos cosechando el mercado verde es producto es consecuencia de una política que aplicamos con los productores tenían la costumbre de estar fumigando con químicos echaban pesticidas para que no hubiera plagas en sus plantas o le echaban agroquímicos para abono hemos cambiado el concepto la lumbricomposta el abono orgánico de la caña la melaza la cachaza todo esto hemos hecho la modificación de la cultura de la producción es como la modernidad muchos pensamos que era moderno andar en un coche hoy lo moderno sustentable y ecológicamente bien es andar en bicicleta te cuesta menos no contaminas y te tienes mejor salud y antes que decíamos dejemos ser de pueblo bicicletero tengamos coche todos hoy lo moderno es tener bicicleta y es más sano y es más sustentable son las modificaciones culturales que estamos haciendo hoy hay mercado por tu decisión personal de hacer lo que tú aprendiste en tu actividad profesional y producirlo ahora como lo haces y lo que hicimos en el campo de Morelos los programas de callinas libres los programas de abono orgánico para huertos todo esto hoy ya tenemos productores de mercado orgánico y que nos faltaba que tuvieran consumo sus productos para hacer la cadena de valor de consumo producción fomento de la producción y más consumo y cambiando los códigos de alimentarios también de la gente yo he visto los mercados verdes como nacieron hoy tenemos una demanda enorme somos un modelo que no se puede inventar si a la llegada del gobierno nuestro no cambiamos los hábitos de producción en el campo no tendríamos mercado verde a los cuatro años y ahora hay más práctica de mercado verde me ha llevado una discusión muy buena con los cañeros y ya están cambiando mucho ya hoy ayer lo reconocieron vamos con el arroz que ya tenemos denominación de origen ya el arroz de Morelos tiene ya es denominación como el tequila en Jalisco y acá somos arroz únicamente el de Morelos el de calidad los demás son arroces los vamos a peluciar son arroces de segunda de primera el de Morelos y está certificado denominación de origen arroz Morelos y ese arroz cuesta más porque es un arroz que ahora los compañeros están volviendo a la práctica no mecanizar como se siembra en estas terrazas hermosas que se hacen en el campo poniendo como se va sembrando la planta el productor con los pies adentro hasta la pantorrilla el agua colocando el esteje y como se va haciendo la planta pero ya es con todo agua limpia certificada y todo lo que implica no usar fertilizantes y ese arroz orgánico que va a tener más valor y ahí les va otro buen dato que estamos haciendo estamos empezando a certificar nuestros campos ¿qué estamos haciendo para certificar nuestros campos reproductores? es un hábito es un cambio una no tener menores de edad trabajando ahí ninguna sobre explotación de trabajo infantil y me ha costado en las zonas cañeras o en muchas partes del campo contrataban niñas era más barato contrataban al papá con todos y hijos para que hicieran el jornal hoy está prohibido por ley tuve que meter a la cárcel a dos, tres no a la cárcel detenerlos y hacerles sentir que no podían contratar a más niñas y niños era una cosa cultural contrato al papá y con todos y chamacos que vayan a trabajar al campo no se hace ya segundo no había baños donde hacían su necesidad de los agentes que estaban trabajando en el campo pues en el campo parece que es nimio no, es normal en cualquier ladito lo haces ahí atrás del árbol no hoy tienen que tener baños para que podamos certificar que no hay ninguna contaminación ninguna acción porque hay personas trabajando pues tienen que tener una condición y comedores y lo estamos haciendo y lo estamos certificando y saben qué implica esto que certificando todo esto con un certificado puede vender a mejor precio su producto y podemos exportarlo porque no tiene contaminantes y porque tiene prácticas limpias es lo que estamos haciendo en el campo de Morelos quizás no se vea ahorita pero se empieza a ver hoy nos pagan mejor nuestro higo que lo que pagaban hace cuatro años el higo hoy tenemos más producción de higos somos el primer productor de higo no éramos hace cuatro años productores de higo hoy somos el primer lugar el primer lugar en nopal el primer lugar en flores de ornato y en la medida que sigamos haciendo orgánicamente todo esto vamos a cambiar porque es más valor tú puedes comprar en el supermercado tortillas o un queso o huevo pero lo que compras en el mercado orgánico es más sano y es mejor para tu salud quizás quizás un pague es un poquito más que en el super pero te ahorras en salud mucho más porque a veces la carne tiene ciertos ingredientes que a la larga te van a provocar un tema de salud por eso hice el rastro TIF en mi acatlán voy a inaugurar un rastro TIF para que cerremos los rastros de municipios porque este rastro va a estar certificado para que tú puedas tener en ese rastro tu ganado tiene que estar limpio esta cosa que se llama clembureterol ¿cómo se llama doctor? clembuterol qué bueno que vino la doctora ya me ha soplado tres veces clembuterol tenemos un consumo de clembuterol ya soy como peña clembuterol que es grave para la salud gravísimo y no nos damos cuenta lo que implica estar esta ingesta de la carne con este producto químico que lo usan de buena fe los ganaderos para que el ganado engorde rápidamente eso hay que cambiarlo es lo que estamos haciendo yo estoy muy orgulloso de este programa y vamos a dejarlo en la ley y el próximo gobierno que llegue tendrá que reconocer que el mercado verde es parte de la economía del estado de Morelos felicidades muchas gracias y están todos invitados este domingo es en Chapultepec la edición gracias muchísimas gracias y tenemos el tiempo ya muy justo muy contado vamos a escuchar una última participación y todas las que están pendientes vamos a tener otra sesión para que continúen el diálogo frente a la pantalla así es que vamos a continuar les recuerdo que nos siguen a través de las redes sociales en Twitter habla con Graco arroba habla con Graco en Facebook resultados con Graco vamos a escuchar es la última participación porque hay una agenda apretada e importante el día de hoy pero también mi amiga quiero escucharla la conozco hace muchos años muy bien muy bien entonces vamos la joven y después mi amiga mi nombre es Jocelyn Velázquez voy a venga de ese site Emiliano Zapata estoy a punto de graduarme entonces si agradezco estar aquí para preguntar algo que es relacionado es de que cuando uno se gradúa y busca trabajo obviamente nos piden experiencia entonces como estudiante en este momento y como próximamente este graduada ¿cuáles son mis oportunidades para que yo tenga bueno para que se amplíe el campo laboral ¿sí? ya sabe algo como de que usted nos apoye para que nosotros podamos tener experiencia y esa presentemos otra sería de que nos haga contactos con empresas porque si es muy necesario y si pensamos seguir estudiando necesitamos algo que nos aporte dinero entonces ¿tú eres de qué técnico? soy técnico en programación muy bien bueno lo acaba de decir bien ¿cómo te llamas? Jocelyn lo acaba de decir muy bien Jocelyn hay que ampliar el mercado laboral a ver ¿qué hice yo estos cuatro años? un gasoducto la autopista siglo XXI la termoeléctrica el ferrocarril de carga ¿qué implica esto? que van a llegar más empresas hagan de cuenta que barbeché el territorio barbechar es cuando uno hace el surco en la tierra después pone la semilla y después se disfruta lo que se cultiva lo que se cosecha vamos a cosechar en Morelos estamos creciendo como los 10 estados de mayor crecimiento industrial del país antes éramos el 20 el 30 hoy somos el número 7 u 8 en crecimiento industrial crecimos 4% 5% aproximadamente este año porque hicimos toda esta infraestructura ferrocarril autopistas termoeléctrica gas y entonces el mercado laboral se va a ampliar para ustedes en la medida que también el CECID siga certificando y siga generando la calidad profesional van bien pero van mejor los de la UTES van mejor las de la politécnica y te voy a dar un dato si y eso un poco hay que ir corrigiendo en CECID vamos bien en CECID hemos ido mejorando hemos ido aumentando la calificación hemos mejorado la percepción incluso de los CECID y eso es muy bueno pero por ejemplo la politécnica y la UTES ya ahorita que es la universidad número uno de todo el país ya la UTES por su segundo año consecutivo la unidad tecnológica de Emiliano Zapata se están acabando la carrera están contratando ya los tienen incluso trabajando las empresas y tenemos que con las nuevas empresas ahora con CECID hay que hacer un programa de vinculación en la medida que vayamos abriendo empresas vamos a empezar a vincular a los estudiantes con la empresa me explico a que vayan a practicar la empresa y hacer un programa el tema de la experiencia es como el tema de las mujeres pues cuando la mujer va a tener experiencia y no le dan oportunidad volvemos al tema original del programa el tema de las mujeres pues hay que darle reconocimiento a las mujeres para que tengan experiencia mi cuate pues nunca van a tener experiencia y no se reconoce que tienen que tener la oportunidad igual usted es el primer empleo tenemos que vincular la empresa con la escuela la escuela con la empresa por eso en el Consejo de Capital Humano estamos trabajando en ese modelo pero el CECID ha mejorado mucho y de verdad se los digo estos años y creo que ahora nos falta con mayores empresas mayor vinculación ustedes en eso vamos a trabajar en Emiliano Zapata quizás tengamos que movernos un poquito a la zona oriente porque ahí viene la industria más importante para los próximos años pero felicidades por el CECID va muy bien como técnicos profesionales para dar un buen buenos estudiantes se necesita el apoyo entonces es lo que se viene pidiendo pero gracias ¿tienes tu beca? sí eso es importante amiga esta mujer la conozco hace muchos años en Cuautla buenos días soy Paz Matilde Osorio y tengo dos preguntas una relacionada al Estado y otra relacionada en Cuautla la primera en relación a Cuautla quiero preguntarte si estarías dispuesto a apoyar el proyecto de construcción de la Casa de la Cultura tenemos una propuesta del arquitecto Lenin Vick respecto a la construcción del auditorio de la Casa de la Cultura que está proyectada por módulos tenemos construido el módulo de danza ya está la Casa de la Cultura sí la biblioteca y el este y una estancia una estancia sí y el proyecto pues ya está hecho de manera voluntaria por este arquitecto es el auditorio es el auditorio y consideramos que es muy importante apoyar la Casa de la Cultura como un capital social que hay en apoyo a las madres de familia porque la Casa de la Cultura tiene ya 60 años de haberse fundado y es una institución en la que se crean semilleros se descubren talentos para las artes en especial para las artes algunas disciplinas como el carácter y otras esa es la pregunta también sé que no recibiste dos oficios que en los que te pedí al principio de tu gobierno a través del anterior presidente municipal para pedir una audiencia para solicitar el apoyo como lo hemos hecho durante más de 35 años ante nuestros gobernadores que de todos los colores pues nos han apoyado y pues en esta ocasión de este gobierno creamos muchas expectativas porque sabemos que la señora Elena Cepeda es una entregada a la cultura creadora de los faros en México y hemos creado esas expectativas yo ya no soy la presidenta del patronato de la Casa de la Cultura pero estoy ¿Quién es ahora? actualmente está el general retirado Gustavo Gutiérrez él es el actual presidente del patronato y bueno esa es una de las preguntas si estaría dispuesto a conocer el proyecto nos hemos acercado con el secretario de gobierno el licenciado Matías y es Quiroz y también ha mostrado interés pero no hemos podido concretar una reunión con nuestro edil municipal que es también un interesado en las artes y la cultura en general ha abierto puertas ¿verdad? y la otra pregunta es acerca de bueno primero reconocer que han dado continuidad a los talleres al programa Mujer Escribir Cambia Tu Vida que es un programa real que tiene resultados muy importantes en el asunto del empoderamiento hacia las mujeres soy coordinadora voluntaria de la publicación de los escritos de dos escritos semanales en el Sol de Coautla de estos textos que se escriben en los talleres en todo de todo el estado tenemos ya tres años publicando todos los viernes esos manuscritos de las mujeres y también soy autora voluntaria de la columna avances de la cultura del Sol de Coautla me gusta hacerlo porque he visto los resultados ya que me capacité y me certifique como instructora de los talleres y pues los resultados ahí están que bueno que le dieron seguimiento al programa pero también la pregunta es sería posible que destinaran presupuesto para seguir replicando los talleres hay muchas mujeres dispuestas habemos muchas mujeres dispuestas a dar a impartirlo voluntariamente pero este año nos han pedido quienes coordinan este programa que seamos voluntarias para dar el taller y desde luego muchas hemos dicho que sí pero nos gustaría también saber si pudieran pagar esos talleres por supuesto y qué bueno que te escuché y qué bueno que nos encontramos otra vez muchas gracias vamos a reunirnos con el patronato es un patronato debo decirles ciudadano en Coautla que ha sostenido este espacio por muchos años efectivamente no importa el gobierno que haya sino el patronato subsiste existe sigue abriendo espacios sigue manteniendo el proyecto cultural de Coautla y con mucho gusto me voy a reunir con ustedes para ver el tema del auditorio lo vamos a ver con Raúl Tadeo lo voy a ver y te quiero anunciar que también vamos a recuperar ya se aprobó en el consenso con toda la comunidad con la comunidad eclesiástica del señor del pueblo con los comerciantes y todo el zócalo de Coautla ya arreglamos la Alameda te gustó quedó muy bonito la plaza me encanta verla siempre llena de gente antes no iba gente iluminada y vamos a tener el zócalo ya de Coautla también lo vamos a hacer este año y dejaremos a Coautla hermosa como siempre fue mi preocupación que es una ciudad de monumentos históricos recuerdas que eso lo logramos al llegar al gobierno y vamos a trabajar con ustedes me comprometo a reunirme con el patronato y apoyar el programa de talleres también de mujeres para que continuemos con este esfuerzo y qué bueno que el sol de Coautla tenga este espacio abierto ojalá lo mantenga siempre para la difusión de la experiencia de las mujeres en esta lucha por empoderar a las mujeres y que sepan lo que las mujeres piensan de la vida y de sí mismas me parece muy importante cuenta conmigo para esa reunión gracias pues cada que hay cambio de director del sol de Coautla siempre les digo a las mujeres no sé si van a seguir regalando el espacio pero hay mujeres tan empoderadas realmente me gustaría tanto que tú tu esposa Etel que es la autora de la metodología pudieran así asomarse a ver a esas mujeres que entraron con miedo al taller y que se han empoderado Etel Krause es la autora de la metodología claro Etel Krause entonces así como he visto que has tenido la oportunidad de ver a mujeres como la persona que ahora ya tiene su corral de toros como me gustaría que vieran en las clausuras los resultados pero sobre todo en la vida cotidiana lo vemos saber que las mujeres que la mujer tal de tal municipio publicó su texto en un periódico es un gusto enorme pero también es un medio de identificación con otras mujeres claro muy bien muchas gracias a ti gracias por venir y nos vemos pronto en Coautla para esto para que dejen también su huella cultural en Coautla nombre muchísimas gracias diálogo expresión intercambio de ideas esto es hablemos de resultados con Graco muchísimas gracias a todas a todos por esta oportunidad que nos damos de cambiar nuestras ideas gracias a ustedes por venir gracias por compartir este momento conmigo y yo con ustedes me sirve mucho este diálogo lo estamos haciendo mediante el sistema de radio y televisión que es una televisión pública no de gobierno es una televisión de todos los ciudadanos y este medio es una oportunidad para que la gente pueda conocer lo que estamos haciendo que ustedes también y que la gente sepa lo que ustedes están haciendo también y cómo han logrado cambiar su vida este cambio este intercambio para mí es muy importante y es una oportunidad de ratificar que las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo mejor y bien y hay que hacerlas mejor todavía pero que estamos trabajando es indiscutiblemente y es la hora de las mujeres aprovechen esta oportunidad que tenemos históricamente en Morelos para que el que llegue o la que llegue dentro de dos años sepa que a las mujeres se les respeta y a las mujeres se les reconoce sus derechos aprovechemos estos dos años para seguir avanzando en la agenda de mujeres y erradiquemos este maligno estigma que existe socialmente que es la violencia contra mujeres ni una sola mujer violentada esa es la consigna respeto a las mujeres y el lugar que merecen en la sociedad gracias por venir fue un gusto verlas a todas y a todos ustedes también gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.